¿Qué pasa chavales? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, no es un juego indie o al menos no está catalogado como tal, ¿vale? Es de los creadores de Mutant Year Zero, no sé si lo habéis jugado, un juego táctico del estilo XCOM, de hecho Miasma Chronicles es muy parecido, sigue el mismo testigo donde lo dejó Mutant Year Zero, prácticamente no se han bajado del género, a esta gente le encantan estos juegos, es un estudio sueco, si no me equivoco, The Bearded Ladies, y pues eso, han sacado Miasma Chronicles hace una semana, más o menos. No sé hasta qué punto es un juego indie, yo diría que no lo es, ¿vale? Es un juego caro, vale unos 50 pavos o 60 creo, tiene una calidad AAA, por lo cual además tiene un estudio detrás bastante reconocido, 505 games, diría que no, vale, Mutant Year Zero tampoco, así que seguimos en las mismas, ¿no? Estamos en el mismo camino. Está muy bien, es un juego de RTS, ¿vale? De estrategia, bueno, en tiempo real no es, es un juego de estrategia por turnos, no es RTS, en el que tenemos un squad de héroes o soldados, como queráis llamarlos, y tenemos que enfrentarnos pues a enemigos, ¿vale? En un escenario pues que tiene trampas, tiene coberturas, lo típico, ¿no? Rollo XCOM, ¿vale? XCOM marcó bastante a la industria, y han salido muchos juegos que se les parecen o quieren seguir donde ellos lo han dejado. Vamos a empezar una partida, tiene graficazos, me parece. Creo que es un juego complicado, con muchas mecánicas y demás, pero bueno, a ver qué tal. Narrativa, no. Estándar, podría ser, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrado a esta clase de juegos, creo que lo más parecido que he jugado es The Last Spell, y poco más, porque yo el XCOM creo que ni siquiera lo he llegado a instalar, o sea, creo que lo tengo, creo que tengo el 1 y el 2, pero creo que ni siquiera lo he instalado nunca. No es un género que a mí me llama especialmente la atención, por eso voy a manquear un montón ese vídeo, seguro, tomaré malas decisiones, los que seáis expertos en esto, seguramente os echáis la mano en la cabeza, me digáis, eres un hijo de la gran... pero bueno, yo qué sé, lo que hay. Estándar. Este juego salió el 23 de mayo, ¿de acuerdo? Por si queréis valorarlo antes de comprarlo, ya lo tengo yo antes, os lo enseño, a veces compro los juegos, a veces no, este no, este me ha enviado la key, pero bueno, pruebo yo los juegos para que tú no tengas que hacerlo. Así de sencillo, ¿vale? Y si quieres una opinión sincera y brutalmente honesta, yo la doy siempre, ¿vale? Me paguen o no, ya lo sabéis. A mí me paguen o no, a mí no me han pagado. Yo doy siempre mi opinión sincera, si un juego me hace flipar, yo lo digo, si un juego es una mierda, lo digo, y si un juego está bien aquí y mal allá, también. ¿Qué es esto? Tácticas ligeras. Probabilidades de acertar con las armas son más predecibles. Atacar a los enemigos desde flancos siempre es un golpe garantizado. Las coberturas siempre otorgan los mismos bonos, independientemente de la distancia. Completas. Una experiencia menos predecible con más tensión. Las probabilidades de acertar en combate son mucho menos confiables, tanto para ti como para tus enemigos. Eh, digo yo que lo ideal es esto, ¿no? Claro, supongo que esto es lo ideal, jugar bien. O sea, porque estoy en un flanco siempre voy a acertar. ¿Por qué? Las completas es mejor, tanto para mí como para el rival, ¿no? Bueno, mejor y peor. Estoy grabando, tengo audio. Crónica 1, en algún lugar de Kentucky. Fried Chicken, 140 años tras la caída de la gran estabilidad. Está todo en ultra, ¿vale? A tope. Tengo la gráfica hecha... Bueno, no, está dormida la gráfica. Y está echando chispas en la gráfica, entonces nada. Elvis, se llama. Dix. Got it. Atravesar un muro gigante de mi asma. En torno a ellos gira la trama, ¿no? Entre... Eso. Estás hablando muy pronto. Crepogo, ¿pa' qué hablas? La agafada tremenda, ¿no? ¿Estás bien? No. ¡Gloves, ¡gloves! ¡Bustos! ¡DAMBIT! ¡S***! ¿Cuántas pruebas es eso? 37. ¿Bes que empezamos a 38? ¿Cómo crees que 38 va a ser diferente de 37? La mamá me dio esta agafada por una razón. Así que sea en la otra parte de esta pared. ¡Sí, sí, sí! No estamos quitando. ¡Nos encontramos a un pequeño hermano! ¡Nos encontramos! Está buscando a la madre. Está al otro lado, pero ¿qué pasa? Es como otra dimensión. No lo explicarán. Tampoco sé... Mira, está como la humanidad destruida. ¡Ey! ¿Empezamos aquí? Muro de mi asmo. ¿A verlo? ¿What? ¿Me puedo mover así tal cual? E investigar. Se ve muy bien, ¿no? No sabía que era en tercera persona. Bueno, tampoco es tercera persona esto. Es más cenital. Bueno, es una media, ¿no? Es como un camino intermedio entre vista cenital y tercera persona. Bueno, tercera persona sí que es. No puedo acercar. Mapeador de pulso. Tío, esto lo tienen todos los putos juegos a día de hoy, ¿no? Todos los triple A tienen un puto pulso. ¿Qué te indica qué hacer? Es increíble. Eh, aquí hay algo. Plástico. Hay mucho botín. Plástico por 10. Se agradece que esté en español, ¿vale? Se echa de menos que estén las voces también para no tener que estar leyendo. Pero oye, yo qué sé. Yo me alegro infinito, tío. Y agradezco. Es que, de verdad, no tendría ni que hacerlo. De que los juegos salgan al menos traducidos. Es una cosa que a mí me flipa. Sé que es términos legales y algunas normativas de algunos países y tal. Por ejemplo, China es un país en el que no puedes vender tus juegos si no es tan chino. ¿Vale? Por lo cual, muchos estudios que quieren optar a ese mercado tan gigantesco lo traducen al chino por eso. Pero, por ejemplo, Latinoamérica y España no tienen esas restricciones, esas leyes. Por lo cual, muchos juegos, cuando salen al mercado en Steam, tú ves que tienen, por ejemplo, polaco, francés, italiano, alemán, chino, chino simplificado, japonés, coreano, no sé, sueco, danés. Y no están en español y dicen, ¿qué pasa, cojones? Porque igual, todos esos países sí tienen limitaciones y tienen leyes y les suda la polla a traducir el juego. Porque piensan que... Bueno, porque piensan que, por ejemplo, Latinoamérica y España son países que no tienen nada de poder adquisitivo, ¿sabes? Y piensan que son mercados bastante pobres. Por eso que hay muchos juegos que ni optan a traducir juegos. A traducir sus juegos, tío. Y me da un poco de pena, la verdad. Porque yo soy de la opinión de que más vale visibilidad que nada. Porque aunque tu juego no se pueda, aunque muchas personas no pueden comprar tu juego, otras sí. Y algunas, muchas más, pueden conseguirlo de otra manera. Y lo importante es la visibilidad, tío, yo creo, ¿eh? Pero bueno, tampoco forma parte de un estudio ni nada, tampoco puedo hablar. Pero muchísima, muchísima gente deja de adquirir juegos de la forma que sea solo porque no están en su idioma. También habría que ver cuánto cuesta traducir un juego, ¿eh? Que estamos hablando por hablar. Tío, se ve muy bien, ¿verdad? Se ve súper, súper bien. ¿Qué es esto? ¿Por dónde es? Espérate, ¿cómo era el pulso? No me acuerdo cómo era el pulso. Vale, es con la R, no me acordaba. Por estar hablando aquí. ¿Esto qué es? Vale, puedo explorar un poco, igual hay más loot. Se podrá jugar con mando también, imagino. Mira que hay loot. Plastic. Vale, atento que por aquí no es todavía, ¿no? Vale. Ah, pero es seguro un enemigo, coño. Una gran estabilidad. Noticias. Muro de miasma. Es un honor aceptar este valioso premio de la paz. No por mí, sino por el espíritu pionero de todos los americanos. Hemos encomendado los errores de nuestros antepasados. Enmendado, perdón. Cerrado las heridas que nos dividían y acabado con el hambre y la guerra. Un renacimiento para la raza humana. La gran estabilidad. Sigamos trabajando para compartir este país americano con el resto del mundo. Los americanos siempre creyéndose los putos héroes y salvadores del mundo. Dios, increíble. Los norteamericanos. No, no, los estadounidenses. Perdón, seamos justos. Digamos las cosas bien. Norteamérica es muy grande. Pasa seguridad del banco. Sí, pero eres un robot. Hijo, es lo que te quiso decir. Plástico. Mensaje reconstruido. ¿Jen? ¿Jen, estás ahí? Soy Tommy. Ojalá te digas ese mensaje a tiempo. Estoy con los niños. Estamos nerviosos, pero bien. A mí me pregunto por mamá. Le he dicho que vendrás pronto. Y Max sigue obsesionado con sus juguetes. Así que, bien pensado. Oye, no te acerques al puente. La policía tiene bloqueadas las carreteras porque... Bueno, no hay carreteras. Realmente conmigo en casa de tu tío. Los niños están a salvo. Todo saldrá bien. Hay otra cosa. Necesito que... Ahí se corta. ¿Vale? Estoy explorando por si... Yo qué sé, me dejo cosas. Y por saber si lo que estoy recogiendo... Pues me valdrá la pena más adelante. Igual sí, ¿no? Más plástico. Solo recojo plástico. ¿Esta puerta no se puede abrir? No. Supongo que no tardaremos en pelear. El tutorial y demás, ya verás. Paz para siempre. Bueno, paro de leer cosas. Considéralo un momento. Un mundo sin necesidad. Un mundo sin guerra. Hace 50 años esto no era más que un sueño. Ahora es nuestra realidad. Un renacimiento para la humanidad. Lo llamamos la gran estabilidad. Es una auténtica bendición vivir en esta época. Ok. Paz de seguridad del banco. Objeto de misión. Una tarjeta de acceso que tiene impreso el texto. Banco de Nueva América. La palabra refugio se ha grabado con arañazos en la superficie. Se ha grabado con arañazos. Ok. Vale, puedo bajar, ¿no? Y abrirlo de abajo. ¡Sweet loot! Plástico. Aguantando. He encontrado un sitio decente para trincherarme. Vigilando la puerta. Buenas visitas de la ciudad. Debería estar a salvo de los cobradores hasta que corra la cicatriz. Y después todo será esperar el resto de los editores. El tiempo dirá si lo consiguen. Plástico. ¿Y eso qué es? Mira, amplía el alcance de armas un 20%. Modificaciones de armas pueden añadirse a cualquier arma en la pantalla de mejora. Modificaciones de armas. Has conseguido una modificación de arma. Ok. Puedes colocar modificaciones de armas a través de la pantalla de grupo. Seleccionando un arma y luego pulsando el botón mejorar. A ver. Ah, amigo. Pantalla de grupo. Muestra el estado actual de los héroes de tu grupo. ¿Vale? Puedes abrir el mazo de destrezas de cada... ¿Mazo de destrezas? Vale, fusil de asalto, ¿no? Modificarlo. Puedo ponerle una mira. ¿Vale? Tiene alcance más 16. O sea, 16 más 3. O ese 16 ya es contando... Vale. 16 en total. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos un arma secundaria. Núcleos. Ya nos explicarán qué es esto. Atuendo. Supongo que es armadura. Salud. Ira. Armadura. Alcance de movimiento. Alcance de lanzamiento. Ok. En la mochila. Aunque es imposible... Inventario comparte entre todos los héroes, ¿no? Aquí puedo usar consumibles. Mira. Armas. No tengo nada más, supongo. Mapa. Tesoros encontrados. Cero de cero. Ok. Códice. Información. Y las misiones. Vale. Seguimos. Esto era secundario, ¿eh? Pero algo me decía que se podía pillar esto. O sea, tenía toda la pinta de que podías pillar... Eso ahí. Porque volver más adelante iba a ser un coñazo, ¿no? A ver cómo. ¿Se vendrá combate en breve o qué? A ver un poco la chichilla. Plástico. Otro texto. Demasiado texto, tío. La tecnología de Dezen ha abierto la puerta de un mundo sin hambre. Nuestra producción alimenticia se ha vuelto más verde que nunca. Granjas de insectos que absorben CO2. Camas de algas que comen y digieren microplásticos. Y UA cultivando en climas hostiles. Bienvenidos a la edad de lo ilimitado. Por cierto, hace poco se descubrió una bacteria... Que es capaz de... De comerse el plástico. De consumirlo. De... Degradarlo. Entero. En solo... Creo que es... ¿Cuánto era? En... En 90 días creo que era o algo así. En lugar de en 140 años que se hace de forma orgánica, ¿no? Lo cual es muy bueno, tío. Es un avance increíble ese. Creo que no hay nada más. Esa es la madre, ¿no? Ah, no. Mira, hay peña ahí. Tío, el juego se ve muy bien. Ranas. La familia Bater. Dead. Era la familia Bater. ¿El momento para hacer un chiste? Nice. Se ve en la chichilla, chicos. Combate. Dicks. These things are freaking huge. You want to get back to town? Pull that trigger. Tiger tough. Come on. Ok. Combate y puntos de acción. Fusiona por turnos. Al principio de cada turno recibes dos acciones. Ok. Tengo... A ver, estoy con Elvis, ¿no? Ahora mismo me das la opción de disparar. Pero ¿por qué tengo que disparar que tú me digas? Supongo que es porque está descriptado de esta manera, ¿no? Sí, está escrito de esta manera. Disparar. ¿Cómo disparo? Pulsa barra espaciadora. Flanqueado, además. E para iniciar el siguiente objetivo. Ah, vale. Para seleccionar el que yo quiera, ¿no? Y si selecciono este... ¿Cuál es mi porcentaje de acierto? 78, ¿eh? 82. A ver. Another one bites the dust. La cobertura. Uh, que guay como se ve la flecha pegada al muro. Eso está genial. ¿Y se queda ahí? Es cobertura parcial. Los enemigos en cobertura parcial te dan un menos 35% de penalización a la probabilidad de dispararles. O sea que aún puedo acertar. Los enemigos en cobertura total, un 75. O sea que es más complicado. Las coberturas solo funcionan desde delante. O sea, si le flanqueo... Vale. Ok. Este número de aquí es la probabilidad de acertar. Si no me equivoco. El 41. Supongo que es 41%. ¿Tenemos porcentaje de crítico? 0. No. 41%. Crit 0%. Ok. Esa es la explicación de los números que hay aquí. Que no lo dice el juego. Lo digo yo. Supongo que ya está. Renacuajo explorador. Inmune. Aturdimiento por Pem. De pulso electromagnético, ¿no? O sea, no puedo aturdirle con pulsos electromagnéticos. Destreza y modos. Salta a una zona elevada. Ah, mira. Si lo pone aquí. Perdón. Probablemente impacto 41. Crítico 0. Vale. Si lo pone ahí abajo. Perdón. Estaba yo flameando el juego. Tipo era afortunado. Mantén pulsado para avanzar. Ah, mira. Para acelerar. Qué guay. Ha fallado, ¿no? Ahora está totalmente cubierto. Por lo cual, ahora sí podemos flanquemos. Mueve a un lateral o detrás de una cobertura para flanquearle. Flanquear a un enemigo te da un 0% de penalización. O sea, que no fallas. O no te quita. Acierto. Los fusiles francotirador tienen una probabilidad de impacto mayor a gran alcance. Mientras que los fusiles de asalto tienen más probabilidad... Vale. A corto. La probabilidad de impacto de las rebotadoras y escopetas no sea afectada por el alcance. Vale. ¿Cómo puedo mover el mapa así? Me dice que me muevo aquí. Voy a seguir el tutorial. Supongo que no puedo hacer otra cosa. ¿Ahora qué? ¿Me puedo volver a mover? ¿O ya ataco? 89% ¿Sigues vivo? Me han dado un logro. Primera sangre. Esto supongo que ya lo hago yo solo. Claro. Está herido uno de ellos, ¿no? Ah, no. Tiene poca vida. Cobertura. Usa coberturas para evitar que los enemigos te disparen. Pequeña es 35. Grande es 35. Y... Vale. Las mismas... ¿Cómo? Las mismas reglas aplican tanto el cuadrón como el enemigo. Vale. Turno del jugador. Estaría bien poder ver los turnos, ¿no? O sea, quien viene a continuación y demás. Bueno, da igual. Usa dos puntos de acción. A ver, aquí puedo... Mira, además te marca las coberturas. Y te marca también la probabilidad de acierto contra el enemigo. Si me pongo aquí, por ejemplo... 46 y 51. Eso es súper poco, tío. ¿Puedo disparar ahora mismo? 39. No. No merece la pena. Supongo que habrá que ponerse en cobertura aquí. Y... E intentar disparar. ¿Me la juego? ¡Le he dado! Ah, tenía un 50% de probabilidad. ¿Y contigo? Si me pongo aquí... ¿Y te disparo? Ah, me pilla por un lateral. Me da... Ah, no, no. No me ataca. ¿Por qué no me ataca? Si me pongo aquí, le puedo disparar. Y luego supongo que le toca a él, ¿no? ¿No? ¡No! ¿Puedo cancelar mi turno? O sea, ¿puedo cancelar el error que acabo de cometer? Saltar turno, cambiar arma, no. No quería hacer eso, tío. Quería seleccionarle a él, pero parece que no puedes seleccionar a otro. Tienes que utilizar el turno que te están dando. ¿Me entendéis? Voy a ponerme aquí. Voy a intentar disparar, a ver. Joder, nos falló una, loco. No para de huir el renacuajo. A ver, puedo hacer esto, ¿no? Me pongo aquí. Así ha descubierto. Y te mato. Total, es el último que queda. Asignato crítico, experiencia doble, dice. Ah, mira, puedo ver la entrada de estos. Los guerreros acaparadores jóvenes necesitan tiempo para aprender cómo funciona el mundo y qué tácticas hay que emplear en el campo de batalla. Por desgracia para ellos, la primera elección también puede ser la última. Vale, qué guay, tío. Es por allí, ¿no? Investigar. Salditas ranas. Claro, coño, no es momento, tío. ¿Me he dejado algo? ¿En los cadáveres de las ranas que he matado aquí? No tiene pinta, ¿no? Y por ahí vine, creo. No, vine por ese puente. Por aquí igual hay algo. Habla con el alcalde. Ajá. Cápsula médica, objeto de apoyo. Lánzalo para curar o revivir a los miembros del grupo. Anda. Curar o revivir, eso está de puta madre. Claro, imagino que aquí cuando te matan una unidad, se queda en el suelo. En plan... Fuera de combate, ¿sabes? Y le curas y ya. Entiendo. Viajar. Ah, mira, está dividido en zonas. No es un mundo abierto. No es un mundo abierto. Adiós o madre... You know you can't escape it. The miasma surround your town like an oceans surrounds a lonely island. And it's spreading across America' такая once great nation into its lethal wasteland. So don't leave. Stay safe and sedentary. Sedentary. You've lived in your whole life. Let your head down. Work hard. Provide el objetivo que alimenta los regalos de América, la familia primera, y pregúe que el miedo de miasma no rompe tu pueblo en la mapa. No hay nadie aquí es bravo suficiente para conquistar su miedo o crear su destino, excepto tú, Elven. Con tu gran hermano, Diggs, y años de trabajo difícil, has harnido el poder de tus brazos y ahora quieres encontrarme. Pero aún no sabes lo que realmente es, ¿sabes? Puedo decirte, pero las revelaciones deben ser obtenidas, así que un secreto va a permanecer. Tal vez en el futuro, tú serás muy fuerte para romper la pared y encontrarme. Y si tú lo haces, tal vez te diré mi secreto. Pero ambos sabemos que vas a morir en el camino, porque entre mí y tú, Lies de miasma. ¡Lies! Miasma. Me gusta como lo dicen en inglés. Miasma. Miasma Chronicles. Tío, está muy bien, ¿no? La ambientación del juego es la leche. Me gusta el rollo de exploración 3D. O sea, que no sea una base, misión. Base, misión. Base, misión. Como es com, ¿no? Que no digo este mal. Pero aquí es un mapa, lo exploras a tu ritmo, encuentras cosas, no sé qué, tal. Y luego, hostia, enemigo. Pum, pum. Empieza el combate, ¿sabes? Eso mola un montón. Esa exploración me gusta. Y es bastante fluido y bonito. Sedentary. Muro de miasma. Ahí va a ser el juego. Se ve que flipas. Se ve que flipas. A ver. Se ve lindo, ¿no, chicos? Se ve que flipas. Sedentary. Sedentary. Good looks. Y los polletes. Vienen los cobradores. Espero que estén contribuyendo. Los cobradores. Que rico, ¿no? Bueno. ¿Te acuerdas de los proyectos calientes? ¿Te acuerdas de los perros? ¿Comían perros? Ya está. Crítica negativa de Steam. Lo siento. Te la has ganado. El mundo está muy vivo, ¿no? Y la gente hablando y tal. Supongo que van contando un poco. Mira, sube de nivel también. 250 de 2000. Hostia, es grande todo. Y solo estamos en el primer mapa, ¿no? Colinas de Kentucky. Mira, faltan más zonas. Muro de miasma. Por aquí ya pasamos. No hay tesoros. Aquí supongo que... Mira, aquí hay un tesoro. Monstruos. Misiones activos, monstruos. Misiones, ¿qué? Disponibles. Otorgante de CEOs. Mi tesoro. Ritual del vigor. Hostia, le he cortado la conversación al pavo, tío. Recoger. Plástico. ¿Qué es esto? Ah, investigar. Esto sí, esto es Lore, ¿no? Para Elvis. ¿Esta es tu casa? Esta es la noche, Elvis. Debo marchar, abandonar sedentary. Dix te protegerá hasta que puedas cuidarte por ti mismo. Con su ayuda y años de trabajo duro, aprenderás a utilizar el poder del guante. Solo entonces venga a buscarme más allá del muro de miasma. En ese momento te diré quién es realmente y qué te depara el futuro. Prometemlo, como yo te lo prometo a ti, tu madre. Va Maddie. No mucho. No tengo mucha tiempo de calidad con ella. Y esto. Cápsula médica. Me encanta que vas por el mundo y la gente habla, tío. Eso me gusta muchísimo. Que no sean NPCs muertos, ¿sabes? He cortado conversaciones, tío. Que rabia me da. Pero bueno, lo siento mucho. Plástico, ¿no? El plástico entiendo que puede ser la moneda del juego. Tendría todo el sentido, ¿no? Que lo fuese. Mira aquí. Ahí tenemos una conversación con un NPC, simplemente... Estoy explorando, ¿vale? Y viendo un poquito... ¿Qué hay aquí? Hay algo violeta ahí. Como épico, ¿no? ¿El qué? Mentolado. Tabaquita mentolado, ¿no? Buena droga, buena shit. Matarte dinamita a la mano. Es grande el mundo, tío. Joder, hay muchísimas cosas. Todo está muy vivo. Tecnología de la familia. A esto llamo yo un día de cobro. Esta vez hemos probado comida de verdad. Pero ¿sabes lo que más me ha sorprendido? Las piezas de tecnología de la familia que los cobradores nos dejaron. No sé dónde salen, pero están a años luz de cualquier cosa que pudiéramos hacer nosotros. Gente, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Me ha parecido un juegazo. Miren, sea linda. Yo también está muy guapa. Joder, es gigante este mundo. Aceptar la miseria. Allá abajo no es seguro. Diecisiete horas de trabajo, mamá. Nos dormimos de pie. ¿Qué? Wow. Mine is safe. Mira, ahí hay algo. O sea, ¿para qué puedes bajar? Viajar a la siguiente ubicación. O sea, puedo... Bueno, sí, espérate. Vamos a verlo. Y lo dejamos allí, ¿vale? A ver qué es esto. Y lo podemos ir dejando por allí. Me da pena, ¿eh? Me gusta mucho el juego, tío. O sea, me da pena porque no continúo. Pozo de mina A. Este será el D, ¿no? Donde están muriendo la gente. Supongo que es una misión y tal. Habrá peña o algo. Tío, está muy bien el juego, tío. Me está llamando muchísimo la atención. No sé si hacer una serie, el canal secundario. Pero no sé si hacerla ahora. Porque tengo un par de ellas abiertas y me gustaría cerrarlas. Pero, tío, vaya juegazo. O jugarlo en directo. Me está gustando un montón. ¿Qué pensáis? Comentadme abajo, ¿vale? Podríamos hacer, no sé... Decidme, ¿qué queréis? En fin, déjate un pedazo de like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que puede ser capítulo 2 de esto. O no. Lo que queráis, ¿vale? Me ha gustado un montón. Comentadme abajo. Chao. 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 Gracias.